Policiales, caen dos dealers dedicados a la venta de cocaína y marihuana en Presidente Derqui. En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, efectivos policiales detuvieron a dos hombres, ambos mayores de edad, por venta de drogas, quienes operaban en una modalidad de delivery de los estupefacientes. La investigación implicó un seguimiento a los sospechosos, que involucra material fotográfico, fílmico, del accionar de los delincuentes, infraganti, realizando maniobras de comercialización. Material aportado como prueba fue clave para lograr las órdenes de allanamiento sobre la vivienda de los delincuentes. En los operativos se secuestraron estupefacientes como cocaína y marihuana, balanza de precisión, dinero en efectivo y otros elementos de valor para la causa. Los sospechosos fueron imputados bajo la catártula tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Interviene la UFI número 2 de drogas ilícitas de Pilar a cargo del doctor Rodríguez y después garantía número 7.